Techi y su aroma ofrecieron espectacular presentación en la explanada municipal, esto en el marco de las fiestas patronales de Chignahuapan 2022. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlas y esto fue lo que nos comentaron. La verdad, gracias a Dios y bendito Dios, trabajamos hoy, mañana y pasado, y luego arrancamos agosto, el 5 de agosto arrancamos sin parar, tenemos muchísimas presentaciones, nos vamos para Europa, exactamente el 26 de septiembre viajamos para Europa hasta el 18 de octubre, vamos a estar allá llevando nuestra música, muchos nos preguntan, oye, ¿y qué se va a hacer Aroma en Europa? La verdad que llevamos nuestra música para la comunidad boliviana y paraguaya, porque hay una cantidad inmensa a la cual le mandamos un beso enorme, porque siempre nos apoyan y realmente es la tercera vez que Aroma va a Europa a hacer una gira a nivel internacional, no solamente en Europa, también ya fuimos a Centroamérica, a Sudamérica, a toda la Unión Americana, y bueno, contentas, esperando que la gente de alguna forma acepte nuestra música y de alguna forma recordar, porque quieras o no, por la pandemia, por todo lo que ha pasado, es una agrupación que en cuestión radio ha mermado mucho, pero la verdad nosotros seguimos trabajando y seguimos con toda la actitud. Apenas el domingo pasado grabamos nuestro sencillo que va a ser lanzado dentro de un mes con el grupo Mojado, y la verdad estamos muy contentas. Están muy, muy pendientes en nuestras redes sociales, ¿verdad, Ale? Espera y no estamos todos, toda la información se encuentra en Grupo Aroma de Mienkis a través de Facebook y también en todas las redes sociales como Instagram, hasta en TikTok también estamos, como Techi y su aroma. Síganos, denle like y compartir, por favor. Y bueno, esperamos que toda la gente de Chignahuapan disfruten este show, que la verdad lo hacemos de todo corazón. Estamos interactuando con todo el público y eso nos llena demasiado. Ya como bien lo menciona Techi, después de dos años ya de pandemia, de estar parados, estamos muy contentas de regresar a los escenarios. A toda la gente de Chignahuapan, Puebla, gracias por habernos esperado. Somos sus amigas de Techi y su aroma. Y vamos para el escenario. Besos. Terminando el show, queremos que nos traigan la pizza de aquí. La verdad que la vez pasada que no pudimos, ya saben, por el incidente que hubo, no pudimos tocar, nos trajeron una pizza de aquí y la verdad súper deliciosa. Y yo nomás estoy esperando ya terminar el show para poder comérmela. Para B Noticias, con todo amor y cariño, sus amigas de Techi y su aroma. Besitos. Gracias, mi amor.